qué tal decimos segunda etapa de este giro de italia 2022 segundo esfuerzo consecutivo por encima de los 200 kilómetros 203 kilómetros ayer también teníamos más poquito más de 200 kilómetros en una jornada que ojo prácticamente 90 kilómetros en continuo ascenso empezamos a 82 metros sobre el nivel del mar y el primer puerto tercera categoría se va a coronar a 957 metros eso será poco poco pero en continuo ascenso a partir de ahí un largo descenso de 15 kilómetros y dos puertos de tercera categoría el primero de ellos con 9 kilómetros al 4% pendiente media el segundo de esos puertos tiene un total de 4 kilómetros es más cortito pero entre el 7 y el 8 por ciento de pendiente media y a partir de ahí si será un leve descenso se corona 30 kilómetros de meta y un terreno bueno pues de falso ya no con algún pequeño repecho pero camino ya de la línea de meta así que para hoy podemos tener fuera los sprinters seguro que tenemos fuera los sprinters así que para hoy vamos a dar favoritos a la escapada porque hoy sí es un día para hacer la fuga y como diría gente garcía costa para hacer la fuga de la fuga